La Casa del Tractor La Casa del Tractor Volkswagen Y ya que estamos hablando acerca del pulgón amarillo, ¿qué les parece si conocemos más acerca de las características de esta plaga que recientemente se ha presentado en el cultivo de sorgo? Para eso vamos a conversar con el licenciado Augusto Casmus. Y un tema realmente importante en esta campaña y en el cultivo de sorgo tiene que ver con la presencia del pulgón amarillo, ¿cuánto se detectó en realidad, ingeniero? Bueno, Cecilia, esta es una plaga que está distribuida ya en todo el mundo, es una plaga muy importante no solo del sorgo, sino de la caña de azúcar. La caña de azúcar cobra importancia por la transmisión de ciertas virosis que limitan mucho la productividad en aquellos sectores donde está presente esta plaga. Para que tengan una idea, alrededor de la década del 70 se lo detectó acá en América, en Estados Unidos, después en el año 84-85 se lo detecta al pulgón amarillo acá en Tucumán sobre caña de azúcar, pero desde ese momento hasta la actualidad no hubo más reporte de presencia de esta plaga. El año pasado, debido a mejores precios que tuvo el sorgo, hubo una ampliación en lo que es la superficie en donde se realiza este cultivo y en zonas del NEA tuvieron ataques en el mes de enero de este pulgón que en principio no sabían que era material colectado de esas zonas. Fue identificado acá por suerte, digamos, en Tucumán tenemos una especialista en pulgón, la doctora Ana Lucía Ávila, que ella identificó y dio que era pulgón amarillo de la caña de azúcar o pulgón amarillo del sorgo como también, digamos, se lo conoce, Melanafis achari. En ese momento en el NEA hubo un impacto muy importante en el cultivo, técnicos del INTA hicieron un relevamiento y determinaron pérdidas en lotes afectados que fueron de 1.500 kilos a 5.000 kilos de pérdidas de rendimiento del cultivo. Esa campaña, acá ya teníamos sorgo, pero no se vio una incidencia importante. Este año se decidió acá realizar estas macro, entonces como estaban las macro, esta parcela de sorgo, decidimos hacer una evaluación de la dinámica de la ocurrencia de esta plaga. Hay que tener en cuenta ciertos aspectos que hacen a la peligrosidad de este pulgón. En primer lugar, que tiene un potencial de multiplicación muy alto. Para que tengan una idea, este pulgón, en lo que son zonas tropicales y subtropicales, que serían nuestras zonas productoras, se multiplica de forma asexual. Las hembras dan lugar, descendencia a pulgones. Y ese tipo de multiplicación es particular, porque las hembras de pulgón dan origen a otras hembras. El tiempo en el que nace el pulgón hasta que está en capacidad de dar origen a otros pulgones es muy cortito. En 4 o 5 días ya pueden comenzar a dejar de descendencia esas ninfas del primer instar. Si las condiciones de temperatura acompañan, en general hablan de temperaturas óptimas para que se dé ese corto tiempo de desarrollo de entre 25 a 30 grados. Entonces, en muy poco tiempo, esa hembra puede dar lugar a descendencia y la capacidad también es alta. Hay bibliografías que señalan que puede llegar a una hembra a dar lugar a 90, 95 hembras más. Entonces, en muy corto periodo de tiempo pueden alcanzar niveles poblacionales muy importantes. El daño que ocasiona el sorgo básicamente está dado por la alimentación de los pulgones, por la succión de savia, entonces las hojas comienzan a tomar una coloración amarillenta y en la medida que van progresando se tornan de un color marrón y se terminan necrosando. Además, produce una reducción de la tasa fotosintética, porque muchas veces el pulgón cuando se alimenta succiona savia y secreta un líquido azucarado que da lugar a que sobre la hoja se forme fumagina, que es un hongo, digamos, que da el aspecto de la hoja de un color negro que reduce su tasa, digamos, de fotosíntesis. Entonces, ese es el daño, digamos, principal de la plaga en el cultivo. Como verán acá, en el ensayo este que presentamos hoy, hay híbridos que tienen mayor tolerancia al ataque de pulgón, digamos, que es muy importante que el productor lo tenga en cuenta cuando siembra un híbrido, saber cuál es el nivel de tolerancia hacia esta plaga tan explosiva como lo manifestó esta última campaña. ¿En qué momento del cultivo se presentó la plaga en esta campaña? Ahí, hablando un poquito de monitoreo, hay cuestiones que los técnicos y los productores la tienen que tener muy en cuenta. Cuando yo no tengo el sorgo en el lote implantado, este pulgón puede utilizar a otras gramíneas como hospedera. El hospedero preferido, digamos, es el pasto ruso. Entonces, por ahí, en el lote donde yo voy a definir, o en el campo donde yo voy a definir alguna siembra de sorgo, tengo que revisar primero esos hospederos para ver si tengo presencia de la plaga. En función de eso, después voy a tener en cuenta, si está presente la plaga, voy a tener que definir estrategias para ir manejándolo. En el caso particular de estas macros de sorgo, comenzamos a tener presencia de pulgón amarillo ya en el sorgo con dos hojas desplegadas, digamos. Y eso se fue incrementando con el correr, digamos, de las fechas de monitoreo, porque como dije anteriormente, una plaga que tiene mucho potencial en poco tiempo, alcanza niveles muy importantes de su población. Para que tengan una idea, nosotros acá, cuando comenzamos a detectar, teníamos 0,2, 0,3 pulgones por planta de sorgo. Y cuando ese sorgo llegó a 6, 7 hojas desplegadas, teníamos niveles ya de 1.000, 1.200 pulgones por hoja, digamos. Y estamos hablando de un periodo de tiempo de 30 días, 35 días aproximadamente. Entonces, eso obligó, digamos, que en el caso de este ensayo, ya en un sorgo muy pequeño, tengamos que hacer la primera aplicación de insecticida. En lo que es manejo, es clave, digamos, el monitoreo y la detección oportuna. Este pulgón comienza a aparecer en forma esporádica o en rodales. Entonces, si yo no tengo o no hago un buen monitoreo del sorgo y no lo detecto en tiempo y forma, al poco tiempo ya lo voy a tener instalado en el cultivo y en densidad es muy importante. Y el problema radica cuando ya hay mucha cantidad. Este pulgón por lo general se posiciona en las hojas de abajo del cultivo y en el envé. Cuando ya estoy con mucha cantidad y yo defino una aplicación, por más buena que sea la aplicación, por más efectivo que sea el producto, va a haber una parte que va a sobrevivir a esa aplicación. Y por la capacidad esa de multiplicación, al poco tiempo voy a volver a alcanzar, digamos, niveles que van a meritar una nueva aplicación. Esto nos pasó acá, digamos, nosotros cuando realizamos la primera aplicación, teníamos 20, 30 pulgones, digamos, por planta. Logramos control, pero los que quedaron por la tasa de esa multiplicación, a los 10, 15 días alcanzaron de nuevo el umbral y nos determinó repetir la aplicación, digamos. Entonces, una plaga que creo que la clave pasa por el monitoreo, detectarla en forma oportuna. Tenemos hospederos en donde antes de sembrar el sorgo lo podemos ir viendo si ya está presente, no como para definir estrategia y en función de eso ir definiendo, digamos, la aplicación. Es clave lograr un buen manejo en la etapa vegetativa del cultivo, digamos, para permitir el establecimiento del mismo y que después, digamos, tenga un rendimiento adecuado. Exacto. ¿Con qué producto se puede realizar el control? Eso es otro problema, sobre todo que tuvieron zonas de etnea el año pasado. Al ser una plaga que por primera vez se la detectaba, digamos, no había productos que estaban registrados. Entonces, se buscó información de afuera, de Estados Unidos, en donde ya el problema tenía más años de antigüedad, y se comenzó a trabajar sobre algunos productos. Hoy, básicamente, dentro del grupo de productos que se ajustan para el control de estas problemáticas, tenemos las mezclas de piretroides más neonicotinoides, también algunos órganos fosforados, que bueno, en un corto tiempo son productos que van a terminar saliendo del mercado, pero hoy tenemos opción de un clorperifo, un dimetoato, para controlar este problema. Y después tenemos algunas herramientas más nuevas, más específicas, que también son importantes de comenzar a investigar y a incorporar, porque son herramientas más selectivas. Acá, el control del pulgón, el control biológico, es muy importante. Acá, cuando estamos monitoreando, por ahí, en las situaciones donde había pulgón, comenzamos a ver vaquitas que comienzan a alimentarse de pulgón, larvas de sírfido que también se alimentan de pulgón. Entonces, si yo trabajo ahí con productos de amplio espectro, además de estar ejerciendo el control sobre pulgón, voy a estar controlando esos enemigos naturales que tiene la plaga, digamos, que muchas veces me ayudan a bajar su nivel poblacional. Es un tema, digamos, en el cual muchas instituciones están comenzando a trabajar, digamos, para encontrar alternativas que sean eficaces y que respeten esos controladores biológicos que tienen la plaga. Entonces, eso es como la base en lo que es el manejo de esta plaga, en el cultivo de sorgo, en lo que son las herramientas químicas. Encontrar alternativas que controlen y que sean selectivas, o sea, solamente lo controlen a él y no controlen los enemigos naturales que ayudan a bajar esa población, digamos. Y después, el otro aspecto importante, que es lo que ven hoy, digamos, hay híbridos de sorgo que se bancan un poco más el daño de la plaga. Entonces, en zonas en donde yo por ahí, ya en las malezas, como el pato ruso y demás, estoy viendo, digamos, presencia de pulgón amarillo, por ahí seleccionar algún híbrido que sé que va a tolerar un poco más el daño de esta plaga.